Este frigorífico aparentemente parece normal, pero mirad Anoche me quedé durmiendo escuchando música y ahora me acabo de levantar con un tío en nuestro baño del hotel Aspirando a muerte el suelo porque se había inundado todo el baño Vamos chavales, hora de levantarse Venga tío, levanta, va, vamos Floris, hora de levantarse, que estamos en Las Vegas tío, hay que hacer cosas Ducharse en este hotel es toda una aventura porque no tenemos tranco en las puertas Entonces yo tengo que venir en silencio, cerrar sin hacer ruido para que nadie sepa que estoy aquí Y ducharme rápido, vigilando que nadie abra la puerta y me mire la pilila Se marchó Y a su barco le llamó Libertad Hey yo much chavales, bienvenidos a un nuevo vlog, segundo día en Las Vegas La ciudad donde nunca se termina el contenido Según bajamos de la habitación al hotel ya está todo lleno de casinos Creo que me estoy volviendo loco Este hombre de aquí se tiene que ir ahora a casar aquí en Las Vegas Mi primera boda, mi primera boda La primera y última, esperemos Y después vamos a ir a un supermercado del futuro del área 51 que tiene pasadizos secretos Luego a un hotel que tiene una montaña rusa alrededor Un montón de cosas Que comience la aventura del día de hoy Nunca pensé que una ciudad podría superar a Dubai en cuanto a contenido Pero creo que sin duda Las Vegas lo hace Que recuerdos chicos Donde nos casamos con Salva Todos acordáis de ese beso Que por cierto mientras veníamos hemos empezado a escuchar un montón de sirenas de policía Y resulta que han detenido a un tío vastísimo en medio de la calle Como cuatro patrullas, veinte policías Supongo que, bueno, bienvenidos a América ¡Dios! Hola, ¿cómo estás hermano? Me gusta, bro ¡Qué gatazo! Hola, ¿te acuerdas de cuando eras un gato sin pelo? ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas? No sé si es un gato perdido o es de este sitio de aquí A ver si en el collar que pone ¿Qué pone en el collar hermano? Encima de que te intento ayudar Dime tú en qué tienda te encuentras un ET gigante Bueno, creo que tenemos nuevo acompañante para el área 51 Que vamos mañana, de hecho ¡Alerta nuclear! ¡Dios! Bro, ¿por qué es tan tocho el camión de los bomberos? Parece una sirena de alerta nuclear vastísimo Mi casa Lo llamaremos chicos Lil 80 De ET Pero tú sabes Más trap Más guay Se me olvidó lavarme la cara esta mañana No penséis que soy raro Y eso Me estaba muriendo de sed Y he comprado esta botella de agua por 3 dólares De lo grande que es No sé si me la voy a poder acabar O voy a necesitar que en mi columna salgan Unas curvaturas como las de un camello Y almacenar este agua ahí para toda mi vida Y no tener que volver a beber jamás Ahora hemos venido a una especie de supermercado del futuro alienígena Que se llama supermercado Área 51 De hecho, allí lo pone Y en principio es un sitio muy guay Porque tiene pasadizos secretos Cosas que no se pueden comprar en otro lado más que aquí Me han dicho que no se puede grabar dentro Entonces no sé cómo lo voy a hacer No sé si grabaré con el móvil Lo intentaré grabar con la cámara Tocha, no lo sé Ahora veremos Pero bueno, vamos a ver Qué nos depara su interior Vale, la entrada al supermercado es un poco extraña Dios, mirad Venden un gorro como de esquimal con luces Quiero que veáis cómo se ve a través de estas gafas, ¿vale? Fijaos Mirad O sea, se ve fatal Y vamos a hacer un reto Wilder y yo El primero que pilla El primero que pilla Ruby Gana 3, 2, 1, ya Ya, ya ¿Dónde está la cámara? Yo la cámara la veo aquí ¿Es de aquí? Hey yo, chavales Bienvenidos a un nuevo vlog Te voy a intentar dar un beso, amor Dale un beso, dale un beso Así visten en el Área 51, amigos Vaya flow alienígena Flow alien Mirad, tienen un montón de lámparas de lava Y también como este coso extraño Que va por tu electricidad Bro, ¿quién eres? ¿Acaso has venido a secuestrarme y llevarme a tu planeta? Wow, estas medusas parecen de verdad Vale, Loris, todos confiamos en ti Ojo, ojo, ojo Entra Ah, Efe Tienen por aquí una especie de alien Que si le metes una moneda Pues sinceramente no sé qué te hace Te hace la típica moneda esta de Llevar que atracciones Pues tienes este modelo Dos cosas que nunca pago Ahora hemos entrado en la zona de supermercado Porque el otro era como la zona de centro comercial Y he tenido que pagar 55 dólares Para entrar aquí En la parte del supermercado Gracias a Dios no he tenido que pagar otros 55 dólares Para que entre mi pana Efe Pero bueno, quiero enseñaros esto porque es muy extraño Como veis tienen cosas muy extrañas Como esto que pone Mammoth Chung Que es como carne de mamut Por la cara Por aquí tienen agua deshidratante En vez de hidratante Deshidratante Aquí una cosa que se llama Melancholy Recollection Que es como para recordar ideas Pone ideas nutricionales Es muy extraño Está guapo Pero estoy muy enfadado Porque no me dejan grabar con la cámara O sea, estoy grabando con el móvil Venden por aquí Pienso para lobos Como si fuese súper extraño Y mirad, aquí hace el efecto Como que hay botes Y de repente Uff Se derrite todo Aquí hay una puerta Candada entera Que no se puede abrir Tienen como una bebida De gamba Aquí una bebida radioactiva Aquí una bebida Que se supone que es algo raro De una cabra Líquido de la muerte Aquí se supone que esto Es como algo de humanos En plan O sangre de humanos O no sé qué es Esto es muy random O sea, pone que vale No sé cuántos millones de dólares Melón infinito Si abres Este frigorífico Aparentemente parece normal Pero mirad Nos lleva a un pasillo secreto Wow Están como aquí Botellas deformadas Esto es muy random What? ¿Dónde estoy? Entrado en las entrañas Del supermercado Por la cara estamos en una oficina Ahora Ok, ok Vale, de las oficinas Se lleva a este sitio Extraño O sea, creo que estoy soñando Fuera coñas Con un IT en la mano Bueno, misión Volver al supermercado A ver, esto es muy extraño No sé cómo volver Mirad Está todo lleno de luces Y pasillos extraños Iba a decir de ir por ahí Pero es que hay un cadáver aquí De algo extraño Entonces no lo sé Vamos a probar Estoy bajando Estoy bajando Estoy bajando Vamos, tío Estoy en un pasillo extraño Con un montón de puertas Creo que esto es un sueño A ver, voy a probar por esta puerta De aquí No estoy entendiendo nada, bro A ver, por esta otra puerta Vale Estoy muy rayado Me veo ahí ¿Y ese señor? Estoy seguro que será esta puerta de aquí O igual me he equivocado Por favor, que sea esta puerta No Esto Esto no es Todo el mundo va por ahí Así que voy a probar a ir yo también Creo Creo que no 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 tiene pinta Estoy en unas oficinas Con gente trabajando Estoy muy rayado ¿Alguien puede ayudarme? Necesito salir A ver Definitivamente Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco ¿Qué está pasando? Sin duda Esto es un sueño En el momento Que había un chico Que estaba en silla de ruedas Y luego Han empezado a ver flasazos Y se ha puesto de pies A correr y todo Voy a intentar Ir por aquí Abajo A ver Ostras ¿Qué coño? Estoy en un sitio Y tengo que escalar hacia allí arriba A ver No No estoy durmiendo Vale Esto es súper extraño Creo que voy drogado A ver Por aquí Por favor Vale Esto parece como Sinceramente no sé Lo que parece No, no es por aquí Vale Creo que he llegado de nuevo al súper Lo he conseguido Madre mía Mirad chicos Aquí tienen pollos Con tatuajes En plan Pollos tatuados Puedes comprar Mirad Hay una parte aquí Del súper Que también se mete Por aquí dentro A la zona Extraña Y mierda Creo que me he vuelto a perder Se hace de noche En Las Vegas amigos Pero en realidad Empieza el verdadero día Hemos venido ahora Al hotel New York Que es básicamente un hotel Que tiene una montaña rusa Que le da vueltas Y vamos a probarla A ver que tal Lo típico ¿no? Un hotel Con una montaña rusa Alrededor Ok, ok Mirad chicos El hotel es este Está entero Ambientado En las calles De Nueva York Muy increíble La verdad Que esté un hotel Y una ciudad Al mismo tiempo Pero fijaos Justamente Ahí arriba Pasa la montaña rusa O sea Aquí en medio del hotel Con gente Comiendo Mirad Allí va chicos Atravesando todo el hotel Mirad lo alto Que está eso Voy yo solo aquí Con todos mis amigos Me han abandonado Va con la sole Que locura bro Dios Chavales Está muy alto Mirad todos los edificios Del hotel Dios Mirad lo alto Que está amigos Mirad esto Se viene Se viene Mirad lo alto Que está Buah Es todo eso Por ahí Bajo Caución Se vino Se vino Se vino Que heavy Que locura La locura Que acaba de ser Bro Parecía así Parecía la típica Dios La torre La está toda la libertad La gorra Me la ha ganado Dios Ha sido Dios Dios Pero que la pasa Porque no se acaba Buah chicos Iba muy rápida Esa montaña O sea No me lo imaginaba Para ser un hotel Y digo pues será chill Pero así una locura Y bueno Otro día más Completito Y cansadillo En Las Vegas Pero no pasa nada Porque dicen que Sarna con gusto No pica Así que como siempre Si os ha gustado Ya sabéis Darle a like Y si no estáis suscritos Suscribiros Que de verdad Se agradece un montón En principio mañana Le tiramos hacia el área 51 Y quiero disparar Un tanque cerca No sé cuánto De factible Va a poder ser Tampoco sé cuánto dinero Nos puede llegar a costar Pero bueno Lo intentaremos Así que estad muy atentos Al vlog de mañana Dicho esto Continuamos por Estados Unidos Nuestra travesía Sigue a tope Así que dicho esto Yo me despido Nos vemos mañana Chao Vaya flow alienígena Flow alien